This is your secret celebrity news. ¿Qué podemos esperar esta temporada de John Lucio, tu personaje? En esta segunda temporada John Lucio justamente se transforma porque quiere hacer las cosas. Bien, quiere cambiar esas viejas andanzas y después de arrepentirse y de pensar mucho tiempo en las cosas malas que hizo, en las malas decisiones que tomó quiere hacer las cosas bien para volver a conquistar el corazón de Yolanda. La serie se estrenó primero en México. ¿Cómo has sentido la respuesta del público? En México ha sido un éxito. A la gente le ha gustado muchísimo la segunda temporada, nos está yendo muy bien entonces por eso estamos muy emocionados de estrenar también en Univision en Estados Unidos para que la gente se deleite con esta segunda temporada de La Piloto. La Piloto se enfrenta a la recta final de la exitosa superserie El Señor de los Cielos. Le temes a la competencia, la competencia siempre es sana pero finalmente estamos contando dos historias muy diferentes. Que haya competencia es bueno, pero creo que al final del día todos como industria, como televisión, deberíamos trabajar de la mano. Deberíamos darnos cuenta de que no estamos compitiendo los unos contra los otros sino que estamos contando historias diferentes y finalmente queriendo que nuestra historia se vea en la mayor cantidad de hogares posibles. ¿Qué diferencias dirías tú que existen entre una serie y otra? No te podría decir porque no he visto El Señor de los Cielos, así que no sé realmente de qué se trata. ¿Qué es para ti lo más divertido de trabajar en la piloto? Para mí estas series de acción siempre son divertidas porque tienen justamente eso, cosas muy físicas, muy de acción. Pudimos volar helicópteros, aviones, persecuciones en motos, en coches, esto a mí me encanta, me encantan todos los proyectos que tengan mucha fisicalidad que podamos estar en locaciones diferentes. A veces es cansado pero poder estar en estos lugares y no encerrados en un foro, le da más realidad a lo que está sucediendo. En esta temporada no está tu, hermano, Alejandro Nones, Oscar Lucio, imagino que lo habrás extrañado en el set. No, se le extraña, siempre se le va a extrañar, pero por ahí aparece. Va a haber sorpresitas de que el personaje de Oscar Lucio va a tener sus momentos en la segunda temporada. Suscríbete a nuestro boletín La Piloto tiene mucha acción y por ende mucha violencia. ¿Crees que este tipo de historias dejan un buen mensaje a la sociedad? Creo que finalmente es una historia entretenida, divertida y el mensaje en esencia es también el de una mujer empoderada. Una mujer que a pesar de las circunstancias en las que vive quiere salir adelante en un mundo rodeado y dominado por hombre, entonces creo que el mensaje es sal y persigue tus sueños porque creo que todos tenemos la capacidad de lograr lo que queramos y trabajamos duro y nos ponemos a eso. Pero, como papá que eres, ¿qué opinas de que haya menores de edad que consuman este tipo de contenidos? Yo creo que es una responsabilidad de cada padre de familia o madre de familia el saber a qué contenidos vas a exponer a tus hijos. Y creo que esa es una decisión muy personal. Creo que hay que ser muy abiertos pero también tener mucha comunicación con tus hijos de contarles qué es lo que están viendo, de dejarles claro que es una historia que están contando y no es la realidad y enseñarles esa diferencia entre lo que pasa en la realidad y lo que pasa en una historia que se cuenta en televisión, en cine, en teatro, en cualquier medio. Creo que el hecho de que los niños estén expuestos a esto también tiene que venir de la mano con padres más responsables en cuanto a este tipo de contenidos. La piloto se transmite de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora del Este, por Univisión. La piloto se transmite de lunes a las 10 de la noche, hora del Este, por Univisión.